Lo que ahora es el silencio, antes era un caserío llamado el Tartagal, porque abundaban las matas de Tártago en el lugar. En el año 1658 se desató en el Tartagal una epidemia desconocida que azotó a toda Caracas. Murió tanta gente que las campanas de los templos dejaron de sonar porque no había quien las tocara. El cabildo envió una comisión a el Tartagal, la cual escribió en un acta lo que presenció. Solo se advierte silencio, un profundo silencio. Y desde entonces el lugar se llamó así, el Silencio. La negra Hipólita, nodriza del libertador Simón Bolívar, vivía en el Tartagal. Su casa quedaba en la calle de la amargura. Aquel caserío, ahora convertido en el silencio, era un antro de miseria y de dolor. Pero la presencia de la negra Hipólita le daba esperanza a los abandonados, porque ella nunca sufrió de abandono, ya que la hermana del libertador, María Antonia Bolívar, la visitaba con frecuencia. La casa donde vivió la negra Hipólita fue derribada en 1942, cuando Isaías Medina Angarita ordenó la demolición de todas las edificaciones para la reurbanización del silencio. Carlos Raúl Villanueva se esmeró en solucionar el problema de aquel barrio caótico. Se apoyó en el escultor Francisco Narváez y en el año 1945 se inauguró la reurbanización El Silencio, que contaba con siete bloques y dos plazas, la Oleari en el centro de la zona y la plaza Miranda al este de la urbanización. Villanueva rescató algo que se había perdido en el silencio, el ruido de la gente moviéndose con ganas de vivir. Es nuestra historia y muy cerca de ahí te esperamos para que hagamos futuro. Vanesco contigo.